Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 ¡Jorge! 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 ¿Qué? ¡Jorge! ¡Mira! ¿Qué hacen? Hay gente que se reclama... por 2 veces 6 veces, 2 veces, 38 metros... ¿Viste? ¿Ahora? hay una ocasión que hace un pudre de malga no puede ser un cuadro de malga no puede ser un cuadro de malga no puede ser el primer jugo de este cuadro no puede ser el conjunto de la otra si es así si es así ah, si, 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 si es el canal de en la una 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 no hay una otra no hay otra cosa ¡El canal es el? ¡Uy! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.